Un baile de campaña Me puse de gran costo Los militos me miraban Sentía un olor a cada pozo La dulce de la galleta Está muy cerca del viento Y los crudos de chorizo Con puros manos de perro Y los crudos de chorizo Con puros manos de perro Un baile de novia Andaba muriado pato Con tanto amor apilado Resultaba bien pesado Activando con las damas Que tiraban los capinchos De cuadrillones de damas Unicamente el relincho De cuadrillones de damas Unicamente el relincho ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un cinco lugareños La preleña tocaba La boca así la ranchera A tras los puertos bailaban También a barrio Día fiel Se te asaltó el policía con la motilla vacía, con la motilla vacía. ¡Gracias!